Señores sean bienvenidos a un nuevo video, chequense nada mas lo que tenemos aqui Así es, hoy vamos a tener uno de estos videos que muchos de ustedes estaban esperando Porque siempre había una pregunta Luis cuando te vas a aumentar el review a la serie 12 de Halo Infinite Luis para cuando el review Luis, Luis, Luis Tranquilos señores, ya llego el review a la serie 12 Una de las series mas esperadas por muchos Y que lamentablemente todavía no llega aqui a nuestro pais Pero hoy tenemos la exclusiva Así es, aqui en el tio pixel vamos a tener la exclusiva a la linea 12 de Halo de Mega Construx De esta linea de Halo Infinite Pero señores, antes de comenzar Quiero enviarle un gran saludo a todas las personas que me han ido a seguir a Instagram en estos días Dense una vuelta, se van a encontrar con gran contenido Y también para estar en contacto Porque por ese medio suelo contestar mas rápido los mensajes Y ya que están de paso No olviden regalarme ese poderoso like Suscribirse a este gran canal Pero sobre todo activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan de todos estos grandes videos Pues señores, un poco de contexto ya para poder entrar de lleno con este gran review Esta viene siendo la serie numero 12 de la linea de Heroes de Halo de Mega Construx Y todas estas 6 figuras que tenemos aqui Pues estan basadas en esta nueva linea de Halo Infinite Para este 2020 Que lamentablemente pues con el retraso del juego Tuvimos ahi algunos conflictos Pero pues ya tenemos aqui la serie Su precio aproximado de cada figura viene siendo de 5 dolares Estamos hablando de unos 100, 120 pesos mexicanos Lo mas probable una vez que lleguen aqui a tierras mexicanas Es que su precio este ahondando entre los 100 o 120 pesos No creo que cuesten mas Por lo que señores sean pacientes No corran, no quieran comprarlas al triple de su precio para tenerlas ya Ahi tuvimos el claro ejemplo de los Versus Ya llegaron aqui a México El conjunto de Depredador El de He-Man contra Beastman Tambien llego hoy el de Master Chief vs Craig En un precio de 189 Cuando personas de verdad se volvian locas Pagando 600, 800 pesos por estos conjuntos Y obviamente se quedaron todos con el ojo cuadrado Aquellos que compraron esos conjuntos en casi 800 pesos Y al dia siguiente ya en la tienda estaban en 189 pesos Por eso señores siempre les digo sean pacientes No quieran tener las cosas ya Tarde o temprano van a llegar aqui a nuestro pais Recuerden que la virtud de todo coleccionista es la paciencia Asi que señores muy pronto van a llegar estas figuras aqui a nuestro pais Vamos a aprovechar para echarle el hojazo Y tener la exclusiva para hacer este review Asi que señores no se diga mas Y vamos a meterle lleno Para revisar a detalle estas 6 figuras De la nueva linea de Halo Infinite de Mega Construx Pues señores ahora si se vieron lo bueno Vamos a comenzar con el review a estas 6 figuras Pero en esta ocasión si nos vamos a ver bien elitistas Nos vamos a ver de esos coleccionistas con todo y bigote Porque vamos a revisar las figuras de forma jerárquica Asi que en particular para mi Les voy a mostrar desde la figura que no me gusto Hasta la figura que mas me gusto de esta serie Y pues lamentablemente le toco el ultimo puesto A este Spartan Recon Que les tengo que ser sincero Me encantose mucho la armadura del molde Me parece increíble Pero como siempre lo he dicho Estos Spartans lo que viene siendo el color naranja El color amarillo No me terminan de gustar De hecho no soy fan para nada de esos colores Por ahí llegué a ver bastantes memes Donde este Spartan si hubiera sido de color amarillo Hubiera sido el Recon del América Porque casi casi hubiéramos tenido ahí sus colores Pero fuera de eso Esta figura de Spartan Recon Me parece bastante increíble Quizá, quizá en otro color Hubiera estado increíble Hubiera llegado ahí a los últimos lugares Pero lamentablemente esta combinación Como que no me termina de convencer Pero no podemos negar que el molde Que la figura en general Está bastante chula Pero como Luis ¿Cómo osas poner al Brute Warrior en quinto lugar? Lo sé señores Sé que puede ser polémico Pero en lo particular No me terminó de convencer este Brute Todas las figuras Eso sí lo vamos a dejar en claro Están bastante geniales Pero hay algunas que sí son mis favoritas Otras que digo Están bien pero meh Así que este Brute Warrior Me parece bastante increíble La armadura, los detalles El arma que no la hemos visto en otros conjuntos Me parece un buen agregado Pero insisto Sigue sin tener como esa chispa Como ese destello Que nos diga Wow no te pases Este es un figurón de aquellos Pero creo que para los amantes De los desterrados Pues viene siendo Una muy buena adquisición Para aumentar nuestra colección Y también para ir incrementando Nuestro ejército de enemigos Así que por eso Este Brute Warrior Merece bastante la pena Y señores A partir de aquí Se empieza a poner ruda la cosa Porque los tres lugares Ya están bastante discutidos Pero vamos a seguir Con este Spartan Mark 7 Que la verdad Se ve increíble Es uno de los Spartans Que se han vuelto populares Por toda esa línea De Halo Infinite Porque lo hemos visto Tanto en Mega Construx Como en las nuevas figuras Que van a salir de Mattel También en los Funko Pop Y eso nos deja una intriga Si va a ser un personaje Oficial dentro del juego O simplemente Viene siendo un molde Una armadura Que toda la mercancía De Halo Infinite Lo tomó como mascota No los estoy intrigado Pero ya veremos A su tiempo Fuera de eso señores El molde que tenemos En esta figura Me parece increíble Y en comparación Con el Recon Esta combinación De colores Me parece maravillosa Tiene muy buena pinta Se ve bien badass Y sobre todo Con esa arma nueva Que vamos a tener En la nueva entrega De Halo Infinite Se ve muy chulo Esta figura me gustó Por mi la podía dejar En los últimos lugares Pero tenemos otros favoritos Que vamos para allá señores Pero este Spartan Mark 7 La verdad Luce bastante bien No puede ser Luis Como puedes poner nuevamente A una figura En un lugar Un poquito más bajo Y es que lo sé No estamos ahí Discutiendo que si están Padres o no Pero las últimas dos Créanme que valen Mucho la pena Y esta viene siendo La figura de un Elite Ultra Que la verdad Está bastante padre Todos queríamos ya Tener nuevamente Este tipo de armaduras En los Elites Tener nuevamente Estas figuras Y vaya que luce muy bien Esta nueva figura De un Elite Ultra Sobre todo Por los colores Que tenemos en esta figura Me parecen increíbles Hubiera estado genial Que hubiéramos tenido Ese tono metalizado Como la armadura Del Inquisidor Hubiera sido Un agregado bastante bien Que hubiera caído Perfectamente a esta figura Me parece un molde increíble También esta combinación De colores De forma seria Combina bastante bien Creo que esta figura Del Elite Ultra Queda perfectamente Para comprar una o dos Y tener ahí ya listo Nuestro ejército de Elites Pues señores Llegamos con nuestro Segundo puesto Créanme que aquí Me di de golpes Contra la pared Porque estaba muy difícil Decidir cuáles eran Las mejores figuras De esta serie Pero lamentablemente Nuestro Spartan Guckner llegó A nuestro segundo lugar Pero eso no le quita Mucho mérito Porque esta figura Está increíble Los detalles Aquí lo que me gustó Muchísimo Viene siendo esta pintura Cromática Que tenemos En color verde Que luce bastante bien Con este Spartan El molde Me parece increíble Seguramente al ser Una nueva figura Mega Construx La va a explotar Como no tienen idea Pero pues también Tenemos que reconocer Que es una figura Muy chula Y por supuesto Más que bienvenida Para tenerla Ahí en la colección Una que otra vez En diferentes colores Creo que eso queda Maravilloso Pero en esta versión De Heroes Queda muy chula La figura que tenemos Aquí Los detalles de pintura Me parecen increíbles El arma que tenemos Ahí también De las nuevas De Halo Infinite Hacen que esta figura Tengan bien merecido Su segundo lugar Y señores Innegablemente Todos sabíamos Cual iba a ser Nuestro primer lugar En esta lista Y aquí tenemos Esta figura De una Marine Sniper Que la verdad Desde que la anunciaron Todos morimos Por tenerla Porque era así Como en no te pases Vamos a tener Una Marine Con un Sniper Y eso es sumamente Badass Pero la figura Está sumamente detallada Tiene muy buenos agregados La pintura El molde Este nuevo rostro Que tenemos aquí En estas figuras Es una reverenda Joya que tenemos Aquí enfrente Por eso Y más viene siendo La mejor figura De esta línea De Heroes 12 De Halo Mega Constructs Y también Es una de estas piezas Que más de uno Ha de querer tener Varias para hacer Un ejército Ahí de Marines Con todo el poder Con todo lo Badass Y por eso Para mí viene siendo La joya de la corona Pero señores Es momento que ustedes Me dejen acá abajito En la caja de comentarios Para ustedes Cual viene siendo Su lista de figuras Cual viene siendo De la peor A la mejor figura Y también Déjenme saber Cual es su figura Favorita de esta línea Ya lo saben Los voy a estar leyendo Acá abajito En la caja de comentarios Pues ahí tenemos señores Este fue el review A la serie 12 De Halo De Mega Constructs De la línea De Halo Infinite Seis figuras Que la verdad Están increíbles Quizá una que otra figura Si te quedas así como de Pero en general Es una muy buena serie Tenemos piezas muy buenas Creo que las que más destacan Obviamente va a ser La Marine Y va a ser El Elite Ultra Que seguramente Más de uno Va a querer tener Repetida la figura Y es que la verdad Vale muchísimo la pena Creo que es una gran propuesta Sobre todo para tener Ahí todas estas figuras En nuestra colección Y déjenme saber En este momento En la caja de comentarios Cuál fue su figura favorita Cuál no les gustó tanto Y también si ustedes Ya tienen toda esta línea En su colección Pues señores Espero les haya gustado Mucho este video No olviden apoyarme Con ese poderoso like Suscribirse a este gran canal Pero sobre todo Activar esa campanita De notificaciones Para que no se pierdan De los próximos reviews Que vamos a tener Aquí en el canal También los invito A que se den una vuelta Por todos los reviews A la línea de Halo Infinite Que hemos hecho Ya casi estamos terminando Con todos los conjuntos Entonces Es de las primeras veces Que si nos aventamos Casi toda la línea Por eso vale mucho Que se den una vuelta Ahí por todos esos videos Se la van a pasar muy bien Y señores No sé si recuerden Que hace algunos días Pues les comenté Que teníamos Algunos regalitos Para todos ustedes Y el día de hoy Vamos a anunciar A nuestro ganador Y para serles sinceros Es de estos momentos Difíciles para mí Donde no me da mucha emoción Anunciar a un ganador Porque de repente Hay tantas personas Que están emocionadas Por concursar Todos los mensajes Que me llegaron Que en vez de sentirme bien Me siento hasta un poco No sé Culpable Porque viene siendo Así como de rayos Quisiera tener más figuras Para poderse las regalar Pero lamentablemente Lo poquito que tenemos Pues viene de corazón Y es que La dinámica pasada Venía siendo que nos contaran Un poco una anécdota Alguna parte de su colección Alguna historia Una figura Y recibí muchísimos mensajes De verdad me sorprendió Porque hasta el día de hoy Todavía seguía revisando mensajes Y era como de Wow Obviamente también hubo Muchos que rompieron las reglas Que no siguieron Todas las normas Que les puse Por algo están las reglas Señores No de repente Pueden romperlas O tener esa prepotencia Luis Luis Yo quiero ganar Dámelo ya No me importa Dámelo Tú 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 Dámelo No señores Este tipo de dinámicas Es para convivir con la comunidad Para hacerla más fuerte Más bonita Por lo que señores No es válido Así que para próximas dinámicas Sigan mucho las reglas Porque de repente Si no leen Si no escuchan Pues no van a poder participar Y ya para anunciar A nuestro ganador De estos dos conjuntos Pues no me queda más Que agradecerle A todos los que participaron A todos los que estuvieron Al pendiente Que siempre apoyan el video Recuerden que este tipo De dinámicas Son para todos ustedes Es para seguir mejorando El contenido Para cada vez crecer más Así que todo lo que hacen Dejando su like Suscribiéndose Apoyan a que tengamos Más dinámicas Como esta Y en este momento Señores Va a estar apareciendo En pantalla el ganador De verdad Una gran historia Me costó muchísimo trabajo Poder elegir entre todas Las que me enviaron Pero esta historia Me llegó mucho De verdad Si se siente Que no era el hecho De querer tener las piezas Sino darle importancia A lo que tenemos Darle importancia Al valor de coleccionar Creo que eso es lo que Atribuye mucho Y pues felicidades A nuestro ganador Envianos ahí un mensaje Para ponernos en contacto contigo Y poderte hacer llegar Estas grandes piezas A tu colección Y recuerda que también Tienes un compromiso Con todos nosotros Al igual que todos los ganadores De las dinámicas pasadas A aventarte Hay un review Una vez que las tengas En tu colección Y obviamente Compartilo Para que entre todos Nos la pasemos Bastante bien Pues señores Les agradezco mucho Por quedarse hasta el final Y nos estamos viendo En un próximo video Chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!